El alcalde Julián Zacarías Curi visitó ayer el módulo de salud médica el cual llegó a la comisaría de Framboyanes como cada martes y así supervisar su operatividad a favor del bienestar de los habitantes de aquella localidad. Para todo lo anterior, Zacarías Curi enfatizó que gracias a las diversas cuestiones de trabajo y coordinador con el gobernador Mauricio Viradozal Progresiones tienen acceso a uno de los derechos humanos más elementales como es el de los servicios de salud de calidad no solo en cabeceras municipales sino también en las seis comisarías.